Tiene una variedad muy amplia para todo tipo de pieles. Además, considero muy importante complementar nuestras rutinas faciales con una mascarilla que se adecue a nuestro tipo de piel. Creo que en la categoría de Dermofarmacia es muy importante tener alguna categoría divertida, a la vez que eficaz, como las mascarillas coreanas de Cocosta. Por ser tratamientos súper intensivos, de efecto de larga duración y que se adaptan a nuestro estilo de vida. Las mascarillas son sencillas de utilizar, con tratamientos muy intensivos para todo el mundo y además es una manera muy divertida de tratar la piel, el cabello y cualquier parte del cuerpo. Las clientas ven los beneficios a corto plazo y además sus activos se adaptan a cualquier tipo de piel. La K-Beauty ha llegado para quedarse y nosotras es que desde hace más de un año que trabajamos con ella en nuestra farmacia y no dejamos de ver cada día los sorprendentes resultados que obtenemos cuando introducimos esas mascarillas en nuestra dermoasesoría. Os animo a introducir la rutina de mascarillas coreanas en vuestro cuidado facial porque no os vais a arrepentir y la piel os lo va a agradecer. ¡Chao!